Buenas tardes a todo el mundo y nada, en primer lugar dar el agradecimiento a todos los asistentes a los invitados del acto de hoy, a Rafael Coca como presidente de nuestro club y a Rafael Amagro representando lo que es la historia viva de nuestro heresismo igual que lo hemos hecho anteriormente en los demás actos, con Ravelo y con Edu Villegas y también pues dar agradecimiento especial a Covijerez por la gran acogida que nos han realizado y por extendernos la mano y poder sacar estos productos que hoy os presentamos y por el gran trato que nos han dado, especialmente Manolo y Amalia, la enóloga de la cooperativa y nada, tampoco vamos a alargar mucho en este momento le voy a pasar la palabra a un compañero de grupo, a Boja el cual nos va a explicar un poco el motivo que nos ha llevado al Colectivo Sur en este 70 aniversario sacar este exclusivo producto podemos decir que somos de los pocos grupos de España que tiene un vino propio y nada, le paso la palabra a él para que os explique un poco cuál es el motivo me atribuyo que representarnos con algo tan simbólico como nosotros como son nuestros vinos de heres y cabe en ello que nosotros solo queríamos hacerlo, se nos encambie por revalorizar el producto que tenemos que a veces puede crecer un poco entre los jóvenes, entre la población a la que llegamos no queríamos playa no tanto y queríamos sí decir que nos había enfocado en dos de nuestros vinos más representativos como son el Oloroso o como son Amontillado que a veces también tiene que después nos enfocamos en los finos, nos enfocamos en las manzanillas pero para nosotros, Oloroso y Amontillado son los más representativos tengo que agradecer en este acto la capacidad y la voluntad de ayuda que tiene la cooperativa con nuestro club y ahora se ha demostrado también con este colectivo Sur que le ha ayudado a establecer esos estuxis, esos catavinos y esos vinos, esos Oloroso y Amontillado como estaba diciendo Borja yo no me queda más que estar muy orgulloso de este colectivo Sur porque a través de su afición estar 30 años al pie del cañón como han estado ellos eso es muy difícil, no solo en un grupo de animación sino en la vida en general en la empresa, en la vida en general, llevar 30 años como han estado ellos y evolucionando como han evolucionado hacia no solo poder ayudar a un club de sus amores en el tema de la animación sino también variando o tomando la vertiente de ayuda en el campo social como han hecho ellos que muchas veces ayuda en el tema de recogida de juguetes, en el tema de recogida de alimentos eso es muy de valorar para un grupo como Colectivo Sur así que yo me siento como presidente del club muy orgulloso de contar con ellos y que ellos son realmente el pulmón de la afición habrá muchas peñas pero yo creo que claro, es muy difícil superar a este colectivo es verdad que cuando ellos empiezan a animar al socio, al aficionado que está allí en Chapín se le mueve algo dentro de su cuerpo porque está viendo que hay unos chavales aunque ya no son tan chavales porque ya llevan unos años que ya no son tan chavales pero siguen siendo chavales, para mí siguen siendo chavales y se nos mueve el alma cuando ven que ellos están animando como están animando y sobre todo al ser el pulmón de esa afición deben de seguir por la labor de volcarse también en temas sociales que yo creo que eso para mí es fundamental que este colectivo haya truncado no solo su afición a fútbol, a la afición de animar sino también volcarse en las actividades sociales yo desde aquí le doy las gracias por los colectivos sociales y por toda la animación que nos muestra este nuestro club muchas gracias la etiqueta de estas botellas que también la hemos tenido en el producto de la cerveza que viene reflejado también en la caja viene simplificada en la copa tiene un significado muy curioso y es que nosotros realmente lo que hacemos aquí con esta etiqueta es un guiño a los vinos Bors el que sabe de vino y como jerezano tenemos que saber que los vinos Bors se caracterizan por los 30 años y es un símil digamos de los 30 años que cumple nuestro grupo y por eso porque muchas veces la gente ve la botella, ve la etiqueta, aunque bonita pero realmente lo que queremos hacer es una comparativa de esos vinos Bors con los 30 años que lleva nuestro grupo y la solera que estamos cogiendo por año que va pasando el diseñador de esta etiqueta es Rafael Ramos que también volvemos a lo mismo, un diseñador jerezano siempre intentamos, tú estás diciendo el tema de lo social nosotros en todos los productos de este 30 aniversario estamos intentando de apoyar el comercio local lo hemos hecho con la cerveza, lo estamos haciendo con el vino en COVID Jerez la etiqueta también es un diseñador jerezano y todo lo que viene a largo plazo referente a este aniversario vamos a intentar que todo sea local vendiendo nuestra marca como ciudad jerez y como jerezano que somos con sus años de jerezista, fui socio del jerez desde el año 58 y la anécdota que me recuerda más de esto desde el 58 es porque yo entré en la mili voluntario y me iba al domés vestido de soldado porque entrábamos gratis y por eso recuerdo esta fecha tanto porque yo de morio estoy fatal pero eso no me hace olvidar entrábamos gratis yo estaba en casa de mi novia tenía que ir a mi casa cambiarme de ropa y me iba para el fútbol y después iba a recoger mi novia y después iba otra vez a mi novia a cambiarme de ropa a mi novia y al cine y los domingos ¿No había tu mujer actuado o...? No, no, la actuada La actuada La actuada Y en fin, en cuanto al colectivo señores, que el colectivo para mí es un un colectivo muy grande en el jerez en el jerezismo lo ha demostrado a lo largo de muchísimos años hemos ido a muchos desplazamientos y lo hemos visto en todas las partes y en fin, que es que es el que diga yo soy una persona corta de palabras pero el jerezismo es un colectivo que la palabra lo dice es muy grande y el jerezismo siempre creo que estará agradecido del trabajo que hace el colectivo Pues bueno, pues el estuche básicamente se compone de las dos botellitas que he mencionado anteriormente y en concreto de nuestro catavino catavino del que queríamos coger el de nuestro amado consejo regulador por el fomento del mismo Este es el catavino que hemos elegido para seguir afriarlo con la etiqueta del vino como ha comentado Sergio antes y las dos botellas de vino que lo componen que sería la botella Doloroso con nuestra etiqueta propia y la segunda que es la de Montilla con también con la etiqueta y este pase compone de las dos botellas y el catavino precio si no me equivoco Sergio son 25 euros 25 euros para los no socios de la campaña del 30 aniversario y 20 euros para los socios Aquí falta un componente en esta presentación que de última hora pues no ha podido acudir que es José Antonio Pérez Rendón estaba invitado con Rafael Almagro porque es una persona que también lleva toda su vida involucrada en el tema del vino y del Jerez digamos, hablamos Pérez Rendón y el que lo conoce sabe que es vino y Jerez pero claro le han puesto la segunda vacuna hace cuestión de una hora nos ha llamado que tenía que estar por protocolo en casa y no ha podido acudir desde aquí pues le damos un fuerte abrazo un saludo y después explicar un poco el tema de los precios el precio de tenemos la campaña del 30 aniversario que sale 25 euros el carnet de socios entonces todo ese socio lo que es el estuche le va a salir a 20 euros y después la persona que no sea socio no quiera colaborar con el carnet conmemorativo pues le saldrá lo que es el estuche a 25 euros tenemos puntos de venta ahora mismo oficiales es en La Panacea el supermercado La Panacea que se encuentra justamente al lado del Teatro Villa Marta allí podemos adquirir lo que es los estuches y botellas sueltas y después en las mismas oficinas del club podemos adquirir lo que son las botellas sueltas y los estuches se pueden adquirir todos los domingos en el estadio en la sede en nuestro puesto de material también a través del correo electrónico del grupo se les manda y ya nos ponemos en contacto con ellos y se les hace entrega en manos o incluso si es de fuera de la ciudad se pueden enviar por correo estamos gestionando todavía ese tema pero lo tenemos bastante avanzado para hacerlo llegar y nada muchísimas gracias a todos los asistentes en especial Rafael Coca Rafael Magro y Tomás que está detrás de las cámaras también y nada ya Manolo de Covijerez pues igualmente gracias por vuestro recibimiento y por vuestra ayuda de Covijerez de Covijerez de Covijerez